¿Quién irá pa' nuevo? 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 No tienes suficiente carna de apestezas a hueso Creo lo que veo, por eso ya nunca rezo Dame un beat que me lo fumo entero Y dame una libreta, homie, le vacío el tintero Soy un cínico, es de mi naturaleza Vivo tranquilo, el pasado ya no me pesa Ninguna hoe me hace perder la cabeza Un heavyweight no, nunca se estresa Suéltame un perjuicio, hijo de puta, lo hago polvo Yo aprendí a vivir evitando todo el entorno Se trata del amor, de pasión, del honor Tengo planes grandes cocinándose en el horno ¿Quién irá pa' nuevo? 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 No temo a lo que me espera ¿Quién irá pa' nuevo? 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 No temo a lo que me espera Solo me lo mano danzando entre lobos Un cómodo rufián de mil modos Y como no, si veo el mundo tan deprisa Fumo un cigarrillo, voy contando las cenizas Vago pensando en el mañana, en un futuro Divago en lo que vivo y voy arrastrando ¿Y qué gano? Con tanto fulgor que de mi hermana Vuelvo a mi mente insana cada fin de semana Mi vicio es una apuesta, va todo por mi flota Por los que vivimos entre barras, tinta y notas No, no me juzgue por mi alma de aventurero Pues sigo el momento en lucha, soy un estratego Mi ego, oh, no sirva bomba de tiempo No bien visto hermano, pero escuchado en el tempo Soy un difuso orador de las artes abstractas Absorbo ideas tantas para enerme y explotarlas No temo a lo que me espera Soy la oveja negra de toda la familia El clásico borracho que se vive ahí en la esquina Lleno de cicatrices por los golpes de la vida Y no cuelgo los guantes, la batalla no termina Me encuentro sin salida, en estos callejones Como reo solo libre en estos renglones Aprendí de las lecciones, de tantos tropezones Que me enseñaron a tomar mis decisiones Mi vida se consume como una pipa de crack El tiempo me da el resumen, el segundero nunca para Puedo sentir el vaho de la muerte ya en mi cara Riendo a carcajadas, la vida no vale nada No temo a lo que me espera No temo a lo que me espera No temo a lo que me espera No temo a lo que me espera